Caso Mbappé. En Francia dan por cerrado el acuerdo PSG-Real Madrid. Acuerdo por 200 millones de euros más 50 en bonus. En el vestuario del Madrid están deseando su fichaje. Lo cuenta Edu Alguirre. Mbappé y el PSG se terminó. En Francia dan por cerrada esa unión para abrir la vía Real Madrid. Según informa PSG Community, Florentino Pérez y el Emir de Qatar han multiplicado sus reuniones para cerrar el siguiente acuerdo. 250 millones de euros. 200 más un bonus de 50. Paco Bullo lo adelantó. Cobrar la oferta que el Real Madrid hizo la temporada pasada. 200 millones de euros. Una cantidad. El acuerdo que dan por hecho en Francia. Y un deseo. Gente importante del vestuario del Madrid me dicen que ojalá llegue Mbappé. Que están esperando a Mbappé. No, here it go.